Atención Quinta Vergara Hoy será una noche muy especial ¿Estamos listos para comenzar? ¿Ustedes están seguros que están listos? Esperamos que sí, porque hoy vamos a bailar toda la noche ¡Al ritmo de la banda! ¡Bien, Carola! ¡Hasta que explote la Quinta Vergara! Se te nota la euforia, la energía Y no es para menos Porque tuvimos que esperar 7 años Para tenerlos por primera vez en este El escenario más importante de Hispanoamérica Así es, porque estaba todo listo, Rafa Habían llegado, se habían instalado en el hotel Tenían la conferencia prensa también toda lista, preparada Pero la tierra se sacudió Y no pudieron hacer esa última noche de viña del mar Pero esta noche es diferente Esta noche es especial Seguro que estos eternos rebeldes Van a escribir un nuevo capítulo Y más glorioso aún De su historia musical Aquí en Chile Lo presentamos Sí Al matador que están buscando Sí No lo busquemos más Porque esta noche Por primera vez en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar Se presentan Los fabulosos Cadillacs Los fabulosos Los fabulosos El león está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revuelve y va a disparar La policía lo rodea sin tregua, lo busca por ajuste de cuentas Y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da Lo curioso antes de morir El león Santillán pronunció palabras ante los oficiales Que desconcertados miraban y les dijo Carinos enemigos de estrempe y dejo este mundo del dolor Nunca se olvidan que el llanto de la gente va hacia el mar Van al mar, van al mar Llanto, dolor, sufrimiento y un pueblo se ahoga en el mar Van al mar, van al mar Llanto y dolor, sufrimiento y un pueblo se ahoga y se funda en el mar Lo dijo el león, Manuel Santillán Lo dijo el león, viejo peleador de San Telmo Lo dijo el león, Manuel Santillán el león Lo dijo el león Los oficiales que vieron por el mazantillán abandonaron la institución Nunca más se supo de ellos que el caso no se funda en el mar No, 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 no Panamá, Panamá Y hoy se va mejor Santillán Panamá